Buuuh Compañeros y compañeras Volvemos una masajada Nuestro mundo de videojuegos Salseo El salseo El salseo Y hacer un nuevo gameplay de Mario Party En este caso vamos a hacer La revancha del Mario Party A 5 minijuegos Comenzamos la partida Con carrera barrilistica La carrera por excelencia de Mario Party Vamos alla Mario Peach Concentracion absoluta Y ya empezamos a frenarnos Ay Leche que me quedo ultimo No puede ser Voy a... Es mejor ¡Es mejor! Mejor Esto no veo que lo gane ¡Jejeje! ¡Jejeje! 28 07 27 Madreido Que justo está No se yo Habria que poner el ojo de halcón Bueno, de nuevo nos toca La cocina Vamos a cocinar el cubito este de lo que sea De salmonete Hay que cocinarlo por todos los lados Viene el chito Este lado ya lo... Y me estoy quedando Vale Vale, me queda una cara Y si me está dando más vueltas esto que un tío vivo Y no consigo Me estoy poniendo nervioso Y ahí la tengo la cara, ahí la tengo cocinadita Arquiñano, que tiembles Y yo decía, yo me digo, ¿qué tengo aquí rojo? Y la cara ¿Qué pasa? ¿Segunda? Diez segundos después Monti ha cocinado un sudadito de carne Vale, pues vamos con atajo de fantasmones He hecho captura así porque estoy muy nervioso Este minijuego me pone el corazón a mil Hay que escapar de los fantasmitas Eligiendo los mejores caminos Monti ya ha elegido por ahí Supongo que... ¡Oh, no! ¡Qué bueno! Pero bueno, de momento no pasa nada Estamos todos aquí y llevamos con... ¡En serio! ¡No lo requieres! ¡Oye, qué miedo hay! ¡Me pido, me quedo el último! Espera, espera, mira que hay una cosita ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Pero déjame pasar! ¡Ay, me tengo miedo! ¡Me voy por aquí solo! ¡Oh, no, 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 no! Todo recto ¿Qué tal? ¿Cómo te gusta? ¡Ay, me estoy dirigiendo bien de momento! Solo quedamos Sitchbot y yo Y yo vamos por aquí ¡No, no, no! ¡A ver, ya hago! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Me estoy quedando atrás! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no estoy quedando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me lo he elegido bien! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bueno! 51, ¿qué? Segundos metros, no lo sé ¡Sprint triciclístico! ¡No, es el que peor se me da! ¡No, no quiero el sprint triciclístico! Encima es como muy ridículo A ver, va, eh Con una tracción ¡Venga, Mario! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Mario, me estás fallando, Mario! ¡Me estás fallando de fuerza! ¡No puedo, no puedo! ¡Puta mierda! De verdad De verdad O sea, de verdad De verdad ¡Record! Ya verás, ya verás Vale, pues llegamos con empate a dos A placajes salvajes Tenemos tres vidas Y hay que aguantar los placajes De estas pedazo de tortugas Que no nos lo van a poner nada fácil Vale, primer Venga, venga, venga Ya se llevaron a uno ¡Ibai, te mato! ¡Primera vida de Chupati! ¡Joder! ¡Pero de arriba! ¡Abajo! ¡Es Chupati! ¿Dónde está el topo? ¡El topo ha pasado! ¡Eh! ¡Mira! ¡No! ¡Me ha encargado! ¡A mí también! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡No me ha ganado! Creo que es... ¡Eh! ¡No estoy! ¡Ja, ja! ¡Porque he ganado! ¿Qué ha pasado? ¡Que me has matado! ¡He ganado! ¡No! ¡Has ganado! ¡Ha ganado el topo, eh! ¡Pero ya! ¡Pero que ha pasado! ¡Dame la compa! ¡La compa! Bueno, gané yo ¿Quién? 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 ¿Están todos creyendo que han ganado? ¡No! ¡Sólo puede quedar uno! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Ve! ¡Ve! Esto no... Esto no puede ser ¿Cómo que ha ganado? ¡Eh! ¡No buena! ¡Porque tú no has quedado primero! ¡Has quedado primero el topo! ¡Pongo! ¡Pongo! ¡El topo quedó primero de la última! ¡Tenías que haber quedado primero tú! ¡El topo no pinta nada! ¿Dónde está el topo? ¡Yo no lo veo! ¡Primera ya ganado! ¡Revancha! Bueno, compañeros y compañeros esta vez me han humillado al Mario Party y Tupoti se ha llevado la victoria y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo apoyarlo con muchos likes y nos vemos en nuevos gameplays si es que lo queréis ya sabéis os podéis pedir en comentarios el juego al que queréis que juguemos ¡Venga, copiéis, compañeros! ¡Si lo tenemos, jugamos! ¡Y si no, no! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!